Muy buenas noches, ahora vamos de inmediato con el periodista Pablo Contreras porque los vecinos de Desamparados, de San Rafael Abajo, de Desamparados están bastante preocupados por un bar que funciona en su comunidad y que genera escándalos públicos. Pablo, sé con el reporte, buenas noches. Buenas noches, Michael, un saludo para usted también, para los televidentes. Son muchas las situaciones que se presentan a las afueras de ciertos establecimientos a ciertas horas de la madrugada. Un ejemplo, en San Rafael Abajo, de Desamparados, vamos a ver todo el detalle. Después de la fiesta y el exceso de licor, pueden darse este tipo de problemas, principalmente a la salida de bares y restaurantes. El hecho ocurrió al exterior del centro comercial Zona Centro, en San Rafael, abajo de Desamparados, donde hace tres meses abrió este bar-restaurante llamado Ocaso. Esto provocó la molestia de vecinos. Realmente, a los vecinos de acá, a todos de este barrio, toda esta cuadra, nos ha molestado el gran escándalo que hacen. Y ahora, bueno, más que todo, este sábado, con ese pleito que se hizo terrible, ni para qué, quién iba a dormir, ¿verdad? Y más perjudicada es la señora de la pura par, que es la señora del frente. Aquí se presenta una situación, pues el establecimiento se encuentra en zona comercial, pero en pleno límite con zona residencial. El lugar está autorizado para cerrar a las 2 y 30 de la mañana. Y otro problema que afrontan los vecinos es el de los vehículos mal parqueados frente a sus viviendas, lo cual es responsabilidad de cada conductor. Que se cumpla el reglamento, entonces, que la gente, digamos, terminó el escándalo, y dice, uy, qué dicho, ya terminó ese ruido tan horrible, ¿verdad? Pero que entonces, si el señor tiene permiso hasta las 2 y 30, o qué, que si era el bar a las 2 y 30 y se terminó todo, y que no los dejen los carros acá, que eso es lo que nos molesta mucho, digamos. Si una ambulancia va a entrar, no puede, está saturado de ambos lados. Y si van a entrar, digamos, los bomberos o algo que pasara, tampoco se puede. Ante el inconveniente, nos dimos a la tarea de visitar el restaurante, y constatamos que tiene todos los permisos en orden. Su propietario, Carlos Solís, prefirió no brindar declaraciones ante cámaras, pero nos hizo llegar la aclaración por escrito de lo que aconteció. Indicando que los hechos que se dieron el domingo fueron externos al establecimiento, y venían dándose desde 100 metros antes del restaurante, en plena vía pública. Al llegar al frente del lugar, a eso de la 1 y 30 de la mañana, procedieron a cerrar los portones y las puertas del restaurante, para evitar cualquier problema dentro del local. Debido a que éste persistía al frente de sus instalaciones, procedieron a llamar a la fuerza pública. Un ejemplo de zona residencial de bares y restaurantes, que viene en auge, es el conocido barrio Escalante en San José. El propietario de uno de los negocios explica la constante comunicación que mantienen con los vecinos para evitar problemas. Siempre hemos estado en contacto con ellos, procuramos reunirnos cada vez que va a haber un evento, a ver que va a ser alguna cosa dentro de los bares y restaurantes. Nosotros tenemos una asociación donde nos reunimos los principales bares y restaurantes de Escalante, precisamente para poder manejar situaciones como estas entre los vecinos y entre nosotros. Tajantemente afirmó que la zona ya no será como antes, y que en cualquier momento se volverá 100% comercial. Esto no va a volver a ser lo que era hace muchos años. Ya todos los días vemos que hay más bares, hay más restaurantes, hay más tiendas, hay más de todo. O sea que en unos años no cabe la duda de que esto va a ser una zona totalmente gastronómica o totalmente comercial. Las autoridades recuerdan que ante cualquier problema o escándalo que se dé en la vía pública o al interior de estos establecimientos pueden llamar al 911 o a la fuerza pública de la localidad. Informo, Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Bien, Michael y amigos televidentes, la situación que se presenta en este establecimiento pues también pasa a las afueras de muchos otros, nada más llamar a las autoridades correspondientes y asegurarse de que no sea dentro del lugar que se presentan este tipo de problemas. Bien, Pablo, muchas gracias por este...